Ah, todo eso te la debo Karim, no tiene el micrófono, ahí estaba 38 Las Piedras Todos lo sabemos por la muerte de Sosa Todos lo sabíamos, Javi Y el 38, ¿a qué se lo debemos yo? No, mentira Bueno, entonces, ¿qué se viene en esta recta final? Mirá, se viene, como decía anteriormente Estamos en esta etapa de generar más cosas nuevas Pero una sección que te voy a hacer 100% sincero A mí los oyentes no me gusta mentirles A los oyentes les voy de frente El otro día estaba escuchando otro programa de radio Y lo escuché a un hombre grande que contaba las historias Este programa de radio es de la zona de Liniers Entonces este hombre agarraba una vez por programa Una calle de Liniers y te contaba la historia del nombre Yo dije, wow, cosa que a mí siempre me interesó A ver, no es nada, se han sacado libros con esto Se han hecho muchas cosas Y le ha pasado a la gente Hoy lo charlaba con gente Dice, sí, yo también me pregunté en mi barrio tal nombre De hecho, le cuento mi anécdota Yo actualmente soy en la zona de caseros Y tengo una calle llamada Uysenlado del Tata Y yo siempre me pasaba y decía ¿Quién será Uysenlado del Tata? Aparte es una calle larga Claro, mil veces no te preguntás Y muchas veces sí, viste Hasta que un día dije, me saqué la curiosidad Y resultó siendo que fue el primer médico que tuvo caseros Y después te cuenta la historia Un tipo solterón Que tuvo un hijo, pero no lo reconoció Toda la historia de... Pero bueno, fue el primer médico de caseros Y vos decís, ah, mirá, era alguien, viste Porque vos decís Los nombres de las calles o avenidas Generalmente son militares O son políticos O son próceres Pasan como en ciertos lugares Como en Palomar Que tenés nombre de aviadores O de plantas O de árboles O de flores De provincias De provincias Y cada tanto tenés de artistas O, en este caso De alguien De una historia personal Pero bueno, entonces ¿Cuál va a ser el juego a partir de ahora? Ir a los nombres A la historia A los nombres De las calles o avenidas Que en su momento Vamos a ir también mucho Por San Martín, ¿no? Pero hoy como Como dando inicio A esta sección Maxi Y a los oyentes Vamos a arrancar por una avenida Vamos a ser como más solemnes Más que una calle Vamos a ir por una avenida Pero antes De decir Que avenida Se me ocurrió explicar Cuál es la diferencia Entre calle y avenida, ¿no? La diferencia Para explicarla Bien básicamente Bien básicamente Una calle Es un lugar Donde tiene Una sola circulación Y la avenida Obviamente más ancha Tiene dobles circulaciones De mano y contramano Eso sería Básicamente Lo que es El nombre De la avenida Y después el significado De la palabra avenida Que fue lo que más Me llamó la atención El significado De la palabra avenida Es la avenida De una fuerte Un fuerte Cauce De una crecida De un arroyo O de un río Ah, avenida Se viene Claro Se viene Una fuerte crecida De arroyo O de río Y justamente Y por qué se le puso Avenida A las avenidas Porque por donde Pasan las avenidas En su momento Han sido Causes De ríos Y arroyos Por eso se dice Que en las avenidas Crecen muy bien Los árboles Mirá Y si vos te ponés a pensar Por ejemplo La avenida Juan B. Justo Tiene su Su arroyo Entubado Y así Muchos más Tienen En su historia Por debajo Han pasado Han pasado O siguen pasando Arroyos o ríos Igual Paréntesis Sí Avenida Corrientes Avenida Córdoba Avenida Rivadavia En muchos lados Es de un solo sentido Pero bueno En esa diferencia Entre calle Y avenida Claro Puede ser de eso También puede ser Por el tema De Del tamaño Del tránsito Que tiene Y demás Justamente Hablando de avenidas Vos ahí nombraste alguna Pensaba Que las avenidas Generalmente son De grandes ciudades Generalmente Las avenidas Están en todos lados Pero sobre todo Las grandes ciudades Tienen sus grandes avenidas Si vos vas a San Pablo Si vas a Barcelona Si vas a Madrid Tienen sus grandes avenidas Buenos Aires No se queda atrás Una gran avenida Típica O muy reconocida Sería la avenida 9 de Julio ¿No? Pero yo hoy No voy a entrarle a esa Voy a entrarle a una Que le cruza A la avenida 9 de Julio Justamente a la altura Del obelisco Que es la avenida Corrientes Y para presentar Esta avenida Hay un temita De Carlos Gardel Ahí se lo pasé A Karin Para que Vayamos Como hicimos el otro día Hablando y escuchando música Y sea un poco más llevadero Esta sección De las calles Y las avenidas Y se presenta con este tema Ahí va Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso Ascenso No hay porteros Mi vecino Adentro Cóctel Y amor Visito Que puso Amable Diano Estera Y velador Un telefón Que le contesta Una Victorona Que llora Viejos tangos De mi flor Y un gato De porcelana Pa' que no Maulle el amor Y todo a media luz Eres un brujo El amor A media luz Los besos A media luz Los dos Y todo a media luz Bueno y ahí se presentó Esta avenida Corrientes Con el tema A media luz De Carlos Gardel Bueno vamos a A lo que es La avenida Corrientes Primero les quiero decir Que tuvo Nombres anteriores Antes de llamarse Avenida Corrientes Vamos a ir contando Sus nombres anteriores Por ejemplo En el siglo XVIII Lo que hoy se llama La avenida Corrientes Se llamaba Del Sol Después vamos a ir Explayando un poco más Después en el año 1738 Pasó a llamarse San Nicolás En el 1808 Se llamó De Inchaurrey Y ya Después del 1895 A 1937 En algunos tramos Se llamaba Triunvirato Bueno Pero En 1822 Se le da El nombre De Corrientes ¿Y saben cuál es El porqué De ese nombre? Ni nada más Ni nada menos Que en honor A la provincia De Corrientes Porque se dice Que para la época De la revolución De mayo Fue una provincia Que tuvo una participación Muy importante Entonces La gente De esa época En 1822 En honor A la provincia De Corrientes Se le puso El nombre Corrientes ¿Habrá sido Bernardino? ¿Quién fue? Eso te la Lo tendríamos que investigar Si te puedo contar Distintas cosas Por ejemplo La numeración De la avenida Corrientes Nace del 1 Al 6900 ¿No? 6900 Es a la altura De Chacarita Y te voy a ir contando Los barrios Que va atravesando Esta avenida Que tiene una longitud De 8,7 kilómetros ¿M? Como decía Al 6900 Que estaría A la altura De Chacarita Después va pasando Por Villa Crespo Almagro Balvanera Y San Nicolás Termina En lo que sería El barrio De San Nicolás Ahí al 1 Sería San Nicolás Al 6900 Es Chacarita Atraviesa Esos 5 barrios Hablando de números Te puedo decir Que a lo largo De esos 8,7 kilómetros Pasan 35 líneas De colectivo Mirá Lo bastante Movido Que es la cosa Otra cosa Para contar Que fue angosta En su principio Hasta el año 1931 Si fue una calle En su momento Hasta el año 31 Y después Del 31 Al 36 Que llevó Su trabajo De ensanche Hasta que en el 36 Ya se hizo Un ensanche Para ir Rondeando esto Vamos a poner Una pequeña pausa Para llevar las llevaderas Nos quedan 10 minutitos Es un tema musical Que ya lo supe pasar Hace muy poco De Menfi La Brusera Que justo pasa Ahí en la avenida Corrientes Así que escuchamos un poquito Y seguimos con la recta final De la historia De las nombres De las nombres En las calles Para todos ustedes Para todos ustedes Para nosotros también Claro Vea cómo se mueve Vea cómo se mueve Vea cómo se mueve Sí, sí Vea cómo se mueve Música Mosca, tu y pizza Mosca, tu y pizza Mosca, tu y pizza Club Porteño Club Porteño Pará Y decime ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es aquel perdido de la multitud? No somos nadie Mura nos olvidas Ya no sé A la hora de limites Las chichis Lleguen Las luces en cielo Calle corrientes Se llena de gente Se viene y te va Sale del cine Y le llora Se ama Se vea Se vuelve la mar El único alza Dime de noche Mosca, tu y pizza Y caiga Mosca, tu y pizza Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ahí justamente escuchábamos lo que pasaba para Memphis, la blusera en la calle Corrientes, jugando con el nombre de la avenida. Bueno, ya nos vamos como despidiendo de lo que es la sección. Como decía, iremos por distintas calles, por distintas avenidas. Prometemos ir por la calle de San Martín, así que prepárense los vecinos. Y de Montevideo, ¿por qué no? Es verdad, me gusta, me gusta cuando nos vamos despertando cosas. Para cerrar, la avenida Corrientes es característico lo que tiene, sobre todo de la avenida Callao hacia el lado del Puerto Madero, de Puerto de los Maderos, como dicen los colombianos. Por todos los Maderos. Bueno, que es una... a lo largo de toda la avenida Corrientes, pero sobre todo de ese trayecto de Callao para el Bajo, es muy céntrico en el sentido de que tenemos grandes teatros. En su momento supo haber cines, supo haber disquerías, que ahora van como con el tiempo yéndose. De hecho hubo grandes teatros que ya no están más. Librerías a full. Librerías a full. De los viejos teatros, se puede decir que el ópera es uno de los que todavía ahí se está haciendo el aguante, pero han pasado el Odeon, que ya no existe más, el Apolo, el Polietama, distintos teatros, han pasado distintos e importantes artistas que ya no están más. Tal cual, el Teatro San Martín. Entonces, digamos, llegamos a la avenida Corrientes porque es una avenida que tiene una importancia de mucha gente de tránsito, y yo pensaba en lo particular, siendo un chico en su momento de la provincia de Buenos Aires, del Colurbano Bonarense, para mi generación, una de las salidas que teníamos era ir al centro. Y cuando decías el centro, ibas a la Valle y a Corrientes, era como... Teníamos esa cuestión de ir por esos lugares, y lo tomamos como algo de ¡guau! ¡Qué importancia! Y que a pesar de los años y de los cambios culturales, sigue siendo una avenida importante. Bueno, para contar, hablábamos con Maxi, bueno, confirmamos que fue ensanchada bajo el gobierno de Bernardino Rivadavia, y una, como me preguntaba Maxi, bueno, al ensanchar, ¿qué haces con ciertas construcciones? Bueno, muchas tuvieron que derribarse desde una iglesia, San Nicolás, hasta, por ejemplo, acá algo para contar, medio pintoresco, al avanzar las obras fue necesario demoler el circo Hipodrón, en la esquina con Carlos Pellegrini. En él actuaron figuras muy populares, entre ellas el payaso y acróbata, y director cirquense Frank Brown, que hace poco Abel Momo, un invitado, nos comentaba sobre él, nacido en Inglaterra y muy querido por los porteños de varias generaciones, algunos de los cuales disfrutaron, siendo niños, su costumbre de repartir golosinas luego de la matine. Así es una pincelada de las tantas cosas que se tuvieron que llevar abajo para que la avenida pueda ser ancha y principal. Bueno, vamos a ir cerrando con dos cositas, con acá unas palabras de nada más y nada menos que el escritor Roberto Art diciendo sobre Corrientes. Corrientes por la noche, mientras las otras calles honestas duermen para despertarse a las 6 de la mañana, Corrientes, la calle vagabunda, encienda a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos, y de rectángulos verdes, rojos y azules, lanzan a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno. Sus amarillos de ácido pícrico, como el glorioso desafío de un pirotécnico. La calle que se quiere, que se quiere de verdad, la calle que es linda de recorrer de punta a punta, porque es la calle de vagancia, de atorrantismo, de olvido, de alegría, de placer. Así, con las palabras de Roberto Art, vamos cerrando con un temita musical que también en su letra nombra a la avenida Corrientes, una canción muy linda, muy profunda, de Fito Páez 11 y 6. Y para cerrar esta sección, voy a tomar las palabras de Roberto Gil, que fue un periodista reconocido, que en el año 51, bautizó a la calle Corrientes, a la avenida Corrientes, como la calle que nunca duerme. Así que, realizando fantasías, si no hay más nada que decir, Maxi, y Karim Ganso, le mandamos un abrazo a todos los oyentes, y decimos que esto es un programa de Murga y Carnaval. ¡Gracias! 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 En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. ¡Gracias! Ella tenía un clave en la mano, él se acercó, le preguntó si andaba bien, llegaba a la ventana en puntas de pie, y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el límbo. Se escondieron en el centro, y en el baño de un bar, sellaron todo, todo con un beso. Durante un mes, vendieron rosas en la paz, presiento que no importaba nada más. Y entre los dos, juntaban algo, no sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con once y ella con seis, y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el límbo. Se escondieron en el centro, y en el baño de un bar, sellaron todo, 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 todo con un beso. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el límbo. Miren todos, ellos solos, pueden más que el límbo. Realizando Fantasías Realizando Fantasías Un programa de Murga y Carnaval Sus historias, sus poesías, su música y actualidad Los miércoles a las 23, compartí con nosotros esta fiesta popular Realizando Fantasías No te interesa 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 Gracias por ver el video.